¡Suscríbete al canal! Si es una de tus virtudes, miénteme más Si la palabra seduce, miénteme más Si te funciona conmigo, miénteme más Pero no juzgues Pero no juzgues, no Pero no me juzgues A la hora de amar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miénteme Ave María, mira esto, no pensé que fuera cierto, miénteme Y si dices la verdad, voy a creerte nomás, miénteme Cual Gabriel García Márquez, transformas mi realidad, miénteme Ay, miénteme que me gusta, miénteme Ay, miénteme que me gusta, miénteme A jugar, a jugar, vamos todos a jugar, miénteme A jugar, a jugar, vamos todos a jugar, miénteme ¿A qué? A la rueda, rueda de pan y canela, miénteme Ay, a la rueda, rueda de pan y canela, miénteme A jugar, a jugar, vamos todos a jugar, miénteme A jugar, a jugar, vamos todos a jugar, miénteme Tranquilo, el mar te espera Queriendo llenar de azul tu luz Despierta que la marea te trae regalos Secretos del buen caminar Deseos para continuar Crea nuevas palabras, codifica tu alma, busca tu voz Hazte canción de mi canción Hazte canción de mi canción Esta canción de mi canción ¿Por qué creo? Siento que hay cosas sin decir Porque siento que escondes tu intención Te pido, facilites mi pensar Te pido, no alimentes mi ilusión Porque vibrar no puedo postergar Porque sentir hace falso al temor Te pido, facilites mi pensar Te pido, no alimentes mi ilusión Cuelga si no soy quien te debe llamar Pues no aguantaré dicha tentación Me duele Y es difícil que se calme ese dolor Vuela a otros aires a buscar Deja el tiempo quieto en mi interior Porque el tiempo duele Y es difícil esperar Te pido, no alimentes mi ilusión Como la una llave Si no soy quien te debe llamar Pues no aguantaré dicha tentación, me duele Y es difícil que se calme ese dolor Vuela otros aires a buscar Deja el tiempo quieto en mi interior Que el tiempo duele y es difícil esperar Cuelga Cuelga si no soy quien te debe llamar Pues no aguantaré dicha tentación, me duele Y es difícil que se calme ese dolor Vuela otros aires a buscar Deja el tiempo quieto en mi interior Que el tiempo duele y es difícil esperar Que se calme ese dolor Caminar por las calles de la capital Caminar por las calles de la capital Se contrapone al sueño de mi vieja ciudad Que duerme entre los mares y los ríos Queriendo despertar La bahía descansa en medio del lugar Las calles de la capital Las calles de la capital Las calles no se miden por pasos caminar Si no por las historias que recuerdan Y nunca he de olvidar Matanzas Cuán niña me adoptaste Cuán mujer me dejaste ir A otro lugar Las calles de la capital Las calles no se miden por pasos caminar Las calles no se miden por pasos caminar Y hacen nuevas historias Que faltan por contar Hay matanzas, nido de amor y arte ¿En qué pasado tonto te han dejado anidar? Si eres la más llena de estrellas Que pasan y regresan por ti Y a descansar Y a descansar Y a descansar ¿Está bien? ¿Está bien?